Hola a todos y a todas. Mi nombre es Abraham. Si habéis llegado hasta aquí es porque sois oficialmente expertos en Lemus y Musescore, pero como no hay dos sin tres, ahora lo seréis también en Audacity. Ahora bien, es posible que alguien se pregunte, ¿qué es eso de Audacity? No os preocupéis, estoy aquí para solucionar vuestras dudas. ¿Alguna vez tuvisteis la necesidad de recortar un trozo de un archivo de audio? ¿Necesitáis subir o bajar el volumen a una grabación casera? ¿Tenéis un montón de archivos de audio en diferentes formatos y queréis unificarlos? ¿Queréis montar una composición con diferentes grabaciones caseras? ¿O tal vez vuestra composición es aburrida y necesita un toque de color en forma de efectos? Pues Audacity es la respuesta a estas y muchas otras preguntas. Se trata de una aplicación multiplataforma, bajo licencia abierta, que nos va a permitir editar y procesar sonidos sin apenas esfuerzo ni conocimientos musicales, a diferencia de otras aplicaciones de pago que todos podamos conocer. En este módulo abordaremos la aplicación desde el momento cero, es decir, desde la propia instalación hasta la publicación final de los archivos de audio creados por vosotros. Por medio, os iremos enseñando paso a paso las diferentes opciones y herramientas que Audacity pone a vuestra disposición para trabajar con ficheros de audio. Además, en cada una de las lecciones se estarán utilizando tanto las técnicas como conceptos aprendidos en las lecciones anteriores, de forma que el aprendizaje sea gradual y os sirva al mismo tiempo de práctica. Por último, al finalizar el módulo habrá un pequeño test de autoevaluación para repasar brevemente todo lo aprendido. Por mi parte, nada más. Desearos mucho ánimo y bienvenidos al módulo 4.